Oye amigos, Saúl Aguilar nos va a cocinar y además de una manera que nos va a encantar porque vamos a usar crema al pura deslactosada para una fácil digestión, para comer, pues bien, ¿no? Digerir bien todo, sin problema, que no nos caiga nada pesado. Sí, como dices, Pati, el día de hoy traemos una requetada un poquito nutritiva y un poquito sano utilizando, como dice, la crema deslactosada. Vamos a preparar una espinaca a la crema con elote y vamos a acompañar con un rollo de queso que les voy a enseñar a hacer, que también va a llevar un poquito de crema al pura. ¿Te parece que comenzamos? Comenzamos de una vez a otra. Perfecto, entonces tenemos el sartén, sartén caliente, vamos a llevar un poco de líquido, diga, de aceite, perdón, agregamos cebollita pileteada. Vamos a saltear un poco de cebolla. Yo traigo un poquito de lotitos, Pati, que ya le di una, los puse a hervir antes, para que no se nos tarde tanto la cocción. Elote desgranado, está apto, voy a ligar un poco más de grasa. ¿Listamos? Vamos a agregar, tengo mi espinaca que ya está previamente blanqueada, ya se le dio un corte, Pati. Este, hervida, la dejamos unos minutos, la sacamos. La sacamos, escurrimos muy bien, pasa por hielo y le damos un pequeño corte. Empezamos a mezclar y pues bueno, hay un tipo interesante, yo a veces siempre cocino con dos sartenes para acelerar los procesos y en este caso va a funcionar. Agregó aceite en otro, perfecto. Entonces, como les decía, vamos a incorporar ya nuestra crema de la cruzada. La estrella del día de hoy, para tener una fácil digestión. Digestión, Pati, vamos a agregar. A mí me gusta mucho usar la deslactosada, de hecho la prefiero. Y tenemos otro sartén para acelerar el proceso y bueno, vamos a hacer el cambio. Entonces, la cocción va a estar mucho más rápida en casa. Vamos a hacer una variación de las típicas rajas, diga espinacas a la crema, un poquito de puré de chipotle. Puede ser molido ya o... Molido o, de hecho, ahí venden ya una lata que viene el puro puré de chipotle. O si tienen entero, nada más lo licuamos con un poco de líquido y listo. Mira, Pati, ya que tenemos una raja súper cremosa, vamos a asomar un poco. Y me parece que creo que están genial. Estará listo, vamos a reservar. Tendríamos ya nuestra cama de espinacas, sería nuestra primera parte del plato. Y vamos a empezar con la segunda parte, que sería el rollo de queso Oaxaca. Entonces, como ven, en dado caso yo lo voy a hacer en nuestro horno que te inyecta a vapor. Si no tienen este tipo de horno, no pasa nada, lo pueden hacer en microondas. Pueden deshebrar queso Oaxaca en un plato redondo. Yo en este caso lo estoy haciendo en una charola, con un papá, lo llamamos Gapap o Vitafil, dependiendo del súper, lo compran en el supermercado. Entonces deshebramos el queso. ¿Cuál es la función de esto? Lo voy a meter al horno o al microondas, en este caso, y el queso se me va a fundir y derretir. Y yo voy a hacer una mezcla con un poquito de crema deslactosada, queso de cabra y queso Philadelphia. Ahorita lo voy a poner primero a derretir, Pati, en lo que hacemos la mezcla. Sí, me parece muy bien. Por la premura, la idea es que la gente vea cómo tendría que quedar su queso Oaxaca y quedaría así. Ah, mira, ya se ha recortado perfecto. Nos queda una cama. Esa es la idea, la lógica de esto. Ahora vamos a hacer la mezcla del relleno. ¿A qué temperatura me comentaste? En microondas. Yo te recomiendo el microondas y no pasa nada. Un minuto, minuto y medio. Se nos derrite el queso Oaxaca. Y ahora vamos a preparar nuestra mezcla. ¿A qué qué vamos a necesitar? Aquí tenemos queso de Philadelphia, queso crema. Y tenemos un poquito de queso de cabra. Y vamos a empezar a cremar. Lo cremamos, Pati. Y para que nos ayude a hacerlo más terso, vamos a agarrar un poquito de la crema deslactosada. Que además tiene el mismo sabor de la crema normal. Sí, la misma consistencia. Pero la ventaja es que para los que somos intolerantes a la lactosa, pues esta es buenísima. Está listo. Decía que esta receta es muy sencilla, Pati. Y nada más para nuestros amigos, que vean cómo tiene que quedar la mezcla. La crema alpura nos ayudó para que nos quede una consistencia cremosa. Necesitamos una mezcla no tan aguada, Pati. Ahorita vas a ver por qué. Pero pues bueno, ya que tendremos eso, nos pasamos para rellenar nuestro rollo. ¿Te parece? Me parece muy bien. En este caso fue esto. Yo ya traigo una manga rellena de la misma mezcla, de pastelería, con la misma mezcla. Entonces quedamos que nos quedó una cama de queso oaxaca. Y ahora simplemente voy a poner un poco. Un rollito. Y con el mismo agapac nos va a ayudar a formar un tipo de técnica de sushi. ¿Sushi de queso oaxaca? Sushi de queso oaxaca. Sushi de queso oaxaca, obviamente tiene mucha lógica. Lo vamos a dejar refrigerar una noche. Y ya para el otro día vamos a tener un rollo súper firme. Y listo. Mira, Pati. Les recomiendo a las amas de casa que lo quiten de la charola o del plato. Pero si hay que refrigerar. Sí, claro. Se tiene que dar una noche para tener una estructura firme. ¿En qué parte del refrigerador lo vamos a colocar para que quede esto? En refrigeración, no en congelación. La parte baja del refrigerador, la parte media, alta, no sé. Mira, ahora sí que no importa. Quedaría de esta manera. Yo lo colocaría en una charola para refrigerar. ¿Y te queda esto? Y la magia de la televisión, como lo dices, nos quedaría un bloque de esta manera. ¿No? Si no, donde estaría el queso crema. Tenemos lo que me interesa de este rollo es que va en la cremosidad. ¿Ok? Nos queda el queso Oaxaca firme. Y tenemos la cremosidad que dio la crema deslactosada y nuestra mezcla de quesos. ¿Ok? Entonces voy a cortar. Vamos a hacer el montaje, Pati. ¿Te pasa el plato? Sí. Pati, por favor, me lo puedes apoyar. Vamos a colar unos pequeños medalloncitos. ¿Ok? Gracias, Pati. Vamos a utilizar nuestras rajas que hicimos. Con crema, elote, espinaca, cebolla. Y recuerda que le echamos un toque de poblano. Digo, un toque de chile chipotle. Entonces se me antoja poner un poquito. Así. Si tuvieran alguna duda de la receta, bueno, pues nos pueden escribir a Cocinando Con en Facebook. Y la idea es que los rollitos, los presentes así, con el calor de la crema, se van a ir como derritiendo poco a poco. Derritiendo. Oye, qué rico, qué bonito. Si tú los calientas, si tú los calientas, se van a como aplastar, va a ser un rollo que tú los coloques en el plato. Se me antoja así. Se me antoja poner otro rollito. ¿Qué tal las recetas de Saúl? Sí, un poquito de germen. Les dije que esta receta era, es muy nutritiva esta. Y además me encanta que siempre incorporas en todo la crema. De germen de alfalfa. Ideas muy novedosas además. Ahorita le vamos a clavar un pasotito frito, que es simplemente ese pasote con aceite y listo. Traemos una, se llama esta flor, es mexicana, aretillo. Ahí en base a las casas de las abuelas la todavía existe. Y si no, pues bueno, ya hay proveedores que la traen. Entonces lo vamos a poner sobre lo blanco, Pati. Le va a dar mucho color. Para que de mucha vista, claro. Y tiene un sabor dulce, el aretillo. Entonces no se preocupen. Es comestible, no crean que... Es planta orgánica. Se supone que todo lo que le ponemos a un plato se tiene que comer. Entonces, pues bueno, mira. Quedó algo muy bonito. Ponemos unas espinacas a la crema. Y ya nada más para acabar, tengo una pequeña reducción de balsámico. Le regalas una cucharita, Pati. Esto simplemente pusimos a reducir vinagre balsámico directo al fuego con un poco de azúcar. La misma calientea de balsámico es la misma cantidad de azúcar. Entonces ya nada más. Ya nada más para darle el toque final, pero esta receta ya está lista. Pero algo ya nada más. Un colorcito apenas, ¿no? Sí, para que... Como tenemos muchos colores claros, como para que te levante muy bien. ¿Qué tal, amigo? Unos garapiñados. Se ve bonito, ¿eh? No se ve... No puede ser que quedara así, algo muy sencillo. Se ve y se me hace que está delicioso. Un algo de rojo para que nos dé. Y no afectamos el plato. Y Pati, creo que tenemos una receta muy bien. Plato saludable, fácil de digerir. Plato saludable. Toda una armonía aquí de colores y de sabores para que lo puedan hacer. Entonces, pues tendríamos unas espinacas a la crema con un toque de chepotle, elote, unos rollos de queso huaca con crema y con queso de cabra y filadelfia, agregándole un poco de crema deslactosada. Y pues, bueno, yo creo que podría ser una buena ensalada para el fin de semana. Así es. Pues, mi querido Saúl, muchas gracias por la receta. Amigo, yo soy Pati Benavides. Y nos vemos en otro programa más de Cocinando con... Y disfruten esta receta que quedó, bueno, deliciosa. Ahí te la probamos. Sí, muy bien Pati. ¡Gracias!